Y estaba yo súper súper contenta Todo el mundo de camping Mirad qué romántico Mirad lo que nos ha dejado un vestido Acabo de llegar a casa Que igual a algunos os parece como mucho tropez Mirad allí la puesta de sol, el lago Llave vestido, el teléfono Las llaves del coche Y andando Las llaves del coche Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel Para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Son las 6 de la mañana Las 6 de la mañana no, las 6 y media Los días que voy a barre no desayuno Porque entro muy pronto y no tengo hambre antes de entrar Y estando allí me podría llevar algo para Pero no me da hambre Porque estoy como nerviosa y estoy a lo que estoy Así que estos días pues eso No desayuno Estoy repasando un ejercicio nuevo Que voy a incluir en mi clase de hoy Y nada Me gusta siempre despertarme Como prepararme Sin la ropa y nada En el maquillaje de sofá Y estar como tranquilita Y ya está Voy a ser el día del día Hoy nos vamos a las secuoyas Y bueno pues eso Tengo que hacer la maleta Cargar las cosas en el coche Ayer hice ya un montón Limpié hasta el coche por dentro Y todo para que vayamos a gustico Así que bueno No me voy a enrollar Me voy a vestir Me voy a ir a barre Y nos vemos después de barre En el súper Ya me he vestido Faltan los calcetines Pero siempre me los pongo en clase Pero mirad Aquí tengo la lista De todas las cosas que había que preparar Lo que hay en morado Es lo que todavía me queda por comprar Luego coge también mi libro de barres De titulares muy potentes Esa barrera Yo La transición mucho más rápido Mucho más rara Además Sí Ya estoy de vuelta de clase Estoy súper contenta Hoy también me ha ido súper bien Y encima Como que he llegado a hablar Con un montón de gente Y eso me pone súper contenta Pues eso Socializar un poco Y que la gente te diga Que le gusta la clase Encima hay una que es como súper seria Y le ha dicho a mi jefa Esto soy yo Como muy emocionada Contándolo Como se lo contaría a mi madre Pues lo estoy contando a vosotros Pero le ha dicho a mi jefa Que esa ha sido una clase súper buena Y cuando he salido Me dice mi jefa Ay Esta No, da igual que diga el nombre Pero vamos Una persona ha dicho Eso sí que es un Como un complemento Un piropazo En plan Que esta te diga Que la clase ha sido esto Y estaba yo súper súper contenta Y bueno Ahora me voy a llegar al Whole Foods Que hay aquí al lado Y normalmente Yo me llevaría la cámara conmigo Pero voy a grabar con el teléfono Lo que pueda Porque me da Muchísima vergüenza Encontrarme Literal Estar al lado del Whole Foods Me da muchísima vergüenza Encontrarme alguna clienta Y yo con la cámara En otro súper No me importa Pero en este de aquí al lado No Me da muchísima vergüenza Es que me moriría de la vergüenza Entonces Nada Voy a ir al súper A comprar cuatro cosas Para hacer smores Y nos vamos Que todo el mundo A todo el mundo que le he dicho Que nos vamos de camping O que nos vamos fuera de la ciudad En plan de Nos deberéis haber ido esta mañana No sabéis la que se va a liar Esta tarde Esto es como Thanksgiving Es la época del año En la que más la gente se mueve Lo que pasa es que en Thanksgiving Es más Tipo avión Y ahora es más tipo Pues eso Road trip por aquí cerca Me va a salir un pedazo de granazo aquí Si no he salido ya Pero bueno Eso Me voy a poner al lío El teléfono La llave del coche Y andando Ya estoy en el coche Y mirad lo que he hecho He abierto el pan Un sourdough que he comprado De esta masa madre Súper bueno Súper rico Y he cogido un queso cheddar Vegano Está increíble Me he hecho esto porque Eso No he desayunado Nada más que el café Tengo hambre No me quiero parar en ningún sitio Porque tengo más o menos prisas Son las once y media Y tengo que llegar A comprar Lo que tengo en mi lista de la compra Que os la he enseñado esta mañana A Whole Foods ya he venido Por el chocolate Y lo de los smores Hamburguesas veganas Y de esto Así que he dicho Me hago esto Así tengo un tenté en pie Y llego a casa Y no me como a Pau o a Gigi Que es lo primero que voy a ver Así que venga Vamos a ponernos en camino Me muero por un café también Pero en la cafetería del Whole Foods Tenía mucha gente Y eso no quiero perder el tiempo Porque tengo que hacer todavía Mi maleta Ducharme Y prepararme Así que Andando Acabo de llegar a casa He comprado Lo que os he dicho Pan Queso vegano Que lo he abierto Porque me he hecho el sándwich Este en el coche Galletas de las de hacer los smores La billon burger Lo he comprado En sabletas de chocolate Y los marshmallow estos Yo también los he comprado En el Whole Foods Que son los que compramos en Seattle Son veganos Y no llevan gluten No llevan sirope extraño Ni colorantes Ni historias extrañas Tampoco He comprado un mini yogur Porque se me ha olvidado coger Yogur en el Whole Foods Y lo necesitamos para una receta Esto también lo necesitamos Para una receta Para hacer sándwich De atún Falso Tomates Cebollas Nos tenemos que llevar Una cebolla También he comprado Estas perlitas de chocolate Que las hago para Las compro para el baking O sea cuando hago bizcocho Y así Y luego también me gusta Comérmela Literal lo pone aquí Snacking and baking Pues literal Las uso para las dos cosas Aquí me dejé ayer Todos los tuppers preparados Para llevarnos Las cosas Estos dos de aquí Los voy a usar para meter Leche de avena Y leche mía Este de aquí es para meter Un sofrito Que tengo que hacer ahora Este de aquí es para meter El célebre Y bueno Más o menos lo vais a ver Porque la realidad de la vida Es que hoy va a haber Mucho tráfico Ya había tráfico De vuelta a casa Mientras me paro en el súper Salido Todavía muchísimo tráfico Y no voy súper sobrada De tiempo Así que me voy a poner al lío Y ahora os cuento ¡Suscríbete al lío! Cmode Ya hemos terminado de comer súper rápido Y hemos preparado aquí todas las cosas Como que no tienen que ir en la nevera Tengo estas dos bolsas Y en estas bolsas voy a guardar todo lo que no sea Pues eso, de nevera De chips, una de patatillas Y otra como de nachos Las latas de garbanzos Hemos lavado ya los boniatos Y nos lo hemos llevado liados en papel alba Directamente para ponerlo en el grill Una cebolla, dos tomates, dos aguacates Y los voy a poner aquí también En esta misma bolsa voy a meter el pan En algún momento compraremos hielo Pero para salir de casa con todo fresquito Lo que voy a hacer va a ser Vaciar este pedazo de bloque en una bolsa En la bolsa negra voy a meter Las cosas como de cocina que llevamos En esta de aquí he metido también Un banana bread que hice ayer Y bueno, como veis ya no es tan grande Porque hemos comido En esta caja de aquí que pone camping Es una caja de zapatos En la que tenemos filas Las luces del camping He hecho un parón para ducharme Estoy en la Gloria Me he lavado el pelo y todo Para irme súper limpita Me he puesto esta camiseta Que viene de Chicago Y este pantalón Que también viene de Chicago Esto es del Urban Outfitters Y esto es de la tienda de segunda mano Pero es de GAP Ya está todo organizado Lo único que queda es lo de la ducha Ahora se ha medio pavo en la ducha Metemos eso en la bolsa del baño Que ahí llevamos unas toallas del decathlon Estas que se secan rápido Y esas son las que llevamos siempre de camping Y andando Tengo unas ganas Otra cosa que nos vamos a llevar Es la mesa rosa que teníamos En la terraza en Seattle Porque muchas veces Las mesas de camping Están súper sucias Muchas veces nos llevamos un mantel Pero hemos pensado Somos solamente dos La mesa esa se pliega Así que si cogen el coche La vamos a echar Y así pues está limpia Está todo Y ya está Muchas ganas de ponernos en ruta Os quería decir Del camping A ver voy a dejar la cámara aquí Igual a algunos os parece Como mucho tropez Tanta preparación Que evidentemente No tienes que preparar tanto O sea puedes ir a un McDonald's Y cogerte comida en un McDonald's O cogerte comida en la gasolinera O llevarte todo para cocinar Todo allí O lo que tú quieras ¿No? O llevarte tu hornilla Es decir Es decir Cada uno pues se planea De la forma que quiere A mí me parece súper especial No solamente la preparación Que cada vez creo que tenemos Como más cosillas en cuenta Pues eso Para esta vez Nos hemos hecho un menú Para no comer tanto Chips con guacamole O pan con aguacate Nunca llevamos nuestro café Siempre compramos el café por ahí Pues esta vez Llevamos nuestro café Este señorito También le gusta mucho Ir de camping Eso me parece súper especial Ir de camping Porque es muy diferente A ir de vacaciones En hotel Porque al final En hotel Es como que Bajas al restaurante Come Y luego cada uno Su habitación Después de las copas De lo que quieras Sin embargo En el camping Es como que Es todo un proceso Tú te tienes que armar Tu estación ¿No? Como tu tienda de campaña Te saco de dormir Te lo preparas todo Para estar a gusto Y más si vas en grupo Pues como que todo el grupo Está a una ¿No? Como que todo el grupo Busca lo mismo Crear una estación bonita Para estar a gusto Para estar cómodo Y la comida es lo mismo Es como tú Te preparas tu comida Y luego tú Recoges para que no Vengan animales A comerse Por los restos Siempre si queda Todo ordenadito Te pones alrededor Del fuego Y siempre pues Se cuentan historias No es el típico momento En el que estás Con el teléfono Todo el rato O estás en redes sociales O estás como A otra historia Que es como Me parece súper 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 Especial Y amanecer Ver si los de la otra tienda Están despiertos Ir a por café O prepararte el café El desayuno Empezar el día No sé Es muy guay Lo recomienda Lo recomendaba mucho El año pasado Y lo recomiendo mucho Este año Y toda esta preparación Os prometo que compensa Y cuando llegas No hay que recoger tanto Porque literal La ropa se va a lavar Las cosas del camping Se van otra vez A su armario del camping La comida ya te las comía O sea que literal Darle un limpión A las cosas de plástico Que van Al lavavajilla Y luego darle un limpión A la neverita Y listo Te lo pasas súper bien Además es súper económico Esta noche son 20 la noche Mucho más barato Que una sola noche De hotel Y más este fin de semana Y este fin de semana Seguro que la noche de hotel Está cerca de los 200 Y tirando para arriba Esta es la ropa Que me he puesto Seguramente ponga Zapatillas O chanclas No se me lleva Una zapatilla Y una chancla Para la ducha Así que Pues eso Súper cómoda Súper anchita Para el viaje Aquí he sacado Las pizzas Que para que no se pusiesen Súper blandas He puesto los platos Que vamos a llevar Justo debajo Por supuesto Gorra Y protección solar Aquí tengo La bolsa del baño Nada más que bolsitas Como diría mi madre Papel higiénico Toallitas Allá abajo Una toalla para la cara Las toallas del decaldón Están ahí en el fondo Y cada uno su bolsa de aseo Y aquí Mamá Otra bolsita Otra bolsita Con las chanclas de piscina Y zapatillas de ir a caminar Mirad lo que nos ha dejado Un vecino A nosotros Y a todos los vecinos De la calle Tienen una banderita de esta Allí entre la Esta lo tiene otra Mirad el coche de delante Seguramente no lo veáis Pero en la esquinita de esta Lleva el nombre Y se llama Secuoya De coña Que justo nosotros Vamos a la secuoya Por cierto Tenemos tres horas y media De camino Nada de tráfico El horario normal Así que súper contento Son las cuatro de la tarde Ahora Todo el mundo de camping Esta luz no es la mejor del mundo Pero Es la que te gusta Es la que tengo Son las siete y menos No Son las siete y trece Llegamos a las siete y treinta y dos Ya estamos Pues ya hemos salido de la autovía Estamos por carreteras De estas que se están llevando Al parque nacional Y esta vez no pago Estoy deseando descargar las cosas Para ver que nos hemos dejado Yo ya me he acordado de una El martillo Para clavar la tienda Porque bueno Se puede solucionar Si hay piedras o algo así No es como tan grave Pero Pero sí A ver que nos hemos dejado El plan es llegar Y corriendo Poner la cámara Para que nos veáis Montar la tienda de campaña Y montar la tienda Para intentar Montar el fuego Y comer Lo antes posible Porque vamos muertos de hambre Pero eso Sobre todo Montar la tienda con luz Entrando al camping A ver si hay algún cartelito O algo Pero vamos Aquí estamos entrando al camping Hacen treinta y ocho grados A las siete y media de la tarde Que igual esta noche Podemos morir abrasados Porque no baja Mucho La temperatura Al parecer Las secuellas sí Pero aquí en el camping este Se ve que está como En una zona más caliente Y vamos a perecer de calor Let's go fucking campers Se ha bajado Pau En esta oficinita Que allí pone Que los campers Bajen para registrarse Está abierta hasta las días O sea puede llegar hasta las diez de la noche Ahí tienes como datos informativos Ya tenemos esto aquí puesto Estamos buscando nuestro sitio Mirad que bonita la montaña Y allí al fondo hay un lago Este es nuestro sitio Mirad allí la puesta de sol El lago ¿Veis lo que os digo? Que las mesas suelen estar Un poco comidas de mierda Así que hemos traído la nuestra Mirad que vista más chula Para allá también La vista es guay, ¿eh? Aquí está Pau montando El colchón, ¿no? Lo vas a hinchar ahí dentro Mirad que bueno ha quedado el sitio La mesita La mesita Con las dos sillas Y aquí he puesto la velita Y allí arriba está Pau todavía hinchando Porecido Y aquí está Gigi con su cuerda nueva atada Hace tanta calor 34 grados Dice Siri Que hemos decidido no sacar los sacos de dormir Porque seguramente durmamos destapados Ya me he puesto el flip-flip ese de los mosquitos Voy a encender la velita esta ¿Ve? Sí, aquí la velita esta Y Pau está allí soltando la almohada Voy a subir a enseñaros Cómo ha quedado pues eso La cama Pero en realidad no hay nada Está el colchón hinchado Y las almohadas Porque no vamos a poner los sacos Porque mirad Bueno, no es sudor, sudor Pero es como No es húmedo tampoco Gracias a Dios Pero tampoco es seco No sé cómo decirlo Pues está caliente Pau deja esto abierto Para que no entren los mosquitos Con la velita Pero sí que entre el aire Y básicamente ahí están las almohadas Hemos puesto una toalla Por encima que teníamos en el coche Porque otra cosa que no hemos dejado Han sido las fundas de las almohadas Porque la ropa La nevera Todo esto Siempre lo dejamos en el coche Y cogemos cosas de ahí Incluso las cosas de la ducha Las cogemos Vamos Que mira Es una cosa buena Así que tiene el sitio Es que está justo al lado de los baños Entonces vamos Nos duchamos Y de vuelta Metemos todo otra vez en el coche En plan No tenemos cosas purulando No nos gusta Es como más organizado Y más limpio Y luego cuando vuelves a casa Las cosas te han cogido Pues menos arena del sitio Que por ejemplo En muchos que hemos ido Durante césped Pero otros son así Como de arena Entonces se llena todo de polvo Y nos parece más cómodo Y ya está Bien encender la vela Mirad que romántico Antimosquitos Teléfono Navajas Linternas Y dos sillitas Pau ya se acaba de sacar Una cerveza Y yo voy a beber agua Para empezar Porque tengo mucha sed Y hace mucho calor Hemos comprado agua fría En la gasolinera Y la vamos a meter aquí Para que no se caliente Esta olía ella Cuando estaba cerrada Mirad que buena pinta Las pizzas Las hicimos ayer Y esta noche Ya tenemos la cena Los sitios que había visto Que estaban disponibles Eran más o menos Este precio Había algunos por 32 Había algunos por 40 Había otros por 20 También Ha llegado el momento De los s'mores No hemos encendido el fuego Porque hace muchísimo calor Y no lo necesitábamos Lo vamos a hacer Con un mechero Aquí me han preparado Pau galleta Con chocolate Qué sándwich Tío Esto sabe a verano Y así a tele Cosa más buena 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 Cosa más buena